Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con una noticia que yo creo que es muy importante. Atención, que es esta noticia que dice que el Partido Popular impulsa, atención, una reforma del reglamento del Senado para frenar las prisas del Partido Socialista por aprobar la amnistía. Dice, el Partido Popular dispone de mayoría absoluta en el Senado y va a usar toda esa fuerza para hacer oposición a la ley de amnistía que pretende aprobar el Partido Socialista con las fuerzas independentistas para eximir a políticos y activistas separatistas de delitos cometidos durante el proceso. Según el papel, parece que el PSOE va a buscar una tramitación urgente en el Congreso y Senado para quitarse cuanto antes esta carpeta tan incómoda y delicada de encima. Ante este escenario, los populares han impulsado una reforma del reglamento de la Cámara Alta para estirar los plazos de tramitación y frenar las prisas de los socialistas con la aprobación de la medida de gracia. Es decir, los populares no van a poder tumbar la ley, pero sí van a hacer uso de toda su fuerza parlamentaria para poder estocolizar la tramitación lo máximo posible. Estamos hablando del artículo 133 del reglamento del Senado que lo que va a intentar evitar, si es una proposición de ley que venga de urgencia pues directamente que pase a una proposición de ley ordinaria en vez de que se tramite en 20 días, pues se tramite en 2 meses. Eso es lo que ya adelantamos en su momento y sería una forma de parar un poco la amnistía pero lógicamente hay otras opciones que se han barajado como que no se tramite la ley y pues a ser una ley totalmente anticonstitucional y que esperen que el Tribunal Constitucional tramitara, diera el visto bueno a esa ley o no para posteriormente tramitarla. Señora Ruiz, ¿usted qué piensa? ¿Que utilicen el Senado para paralizar esta ley como tal? A ver, cada cámara tiene esa potestad de poder realizar sus propios procedimientos y en este caso es el Partido Popular con esa mayoría absoluta que tiene la Cámara Alta que pueda realizar esos cambios. No lo va a poder evitar porque únicamente va a dilatar el tiempo en vez de ser en un corto plazo que llega a dos meses pero volverá otra vez a la Cámara Baja y ahí supuestamente se aprobará. A lo que estabas comentando de si tienen que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Eso es una de las opciones que se estaban valorando. Era una de esas, la que te acabo de decir, la del artículo 133 y había otras dos más que estaban valorando. La han tomado por la de 133, reformar el artículo 133. Claro, pero el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar hasta que no se apruebe una ley. O sea, primero se tiene que aprobar para que luego digan si realmente esa ley cumple con la Constitución o no. Pero no se puede pronunciar antes de que se apruebe esa ley. Entonces, estamos en un escenario que lo más que van a poder hacer el Partido Popular en el Senado es el tiempo, dilatar el tiempo. Pero como ya tienen un acuerdo de investidura, se supone que la amnistía o todos los acuerdos a los que lleguen con los partidos independentistas va a ser a posteriori. Serán acuerdos de legislatura con determinadas políticas o acuerdos a los que lleguen, entre los que estará la amnistía. Y va a ser cuestión de tiempo. Y el Tribunal Constitucional, pues solo se puede pronunciar cuando en la Cámara baja se aprueba una ley. El señor Paz, ya partiendo de lo que ha dicho doña Ana, lógicamente estamos hablando de la reforma del artículo 133, pero claro, si vemos lógicamente que el señor Sánchez, como dice el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría del Consejo General del Poder Judicial, como dice la mayoría de la asociación de los jueces, directamente no cumple la ley, sino que se la salta a la torera y hace una reforma por la parte de atrás de la Constitución, el Senado tendría que ser, digamos, ese buque de contención de dejar esa ley, incluso saltándose, digamos, las normas, pero que sea ese buque de contención de dejar esa ley indefinidamente ahí, aunque haya personas que al final terminen en prisión por prevaricación, pero esa resistencia pasiva habría que hacerla, porque sabemos que no va a existir esa posibilidad, se ha de hacer todo lo posible y el Senado lo único que puede hacer es retrasarlo, frenarlo, demorarlo un tiempo, que pone y retrata al Senado lo que es, una cámara que es enteramente inútil y que no vale para nada y que desde que yo tengo su razón y se conformo, llevan prometiendo que va a ser de verdad una cámara que represente territorialmente a España, pero nunca se hace la reforma y sigue siendo un cementerio de elefantes. Sí, sigue siendo un decente, pero en esta situación... Pero es que no lo van a hacer. Como decía el señor Adanero, bueno, es que el gobierno es el primero que tiene que cumplir la ley, si no la cumple la ley, directamente, el resto estamos obligados a cumplirla, cuando es el propio gobierno el que está destruyendo la Constitución y la democracia de este dentro, vulnerando las leyes. Evidentemente no estaríamos sujetos en el momento en que alguien se salta la ley, en el momento en que alguien utiliza las leyes en beneficio propio, las adapta, las modifica a su gusto y exime a otros de cumplirlas, pues ¿por qué vamos a cumplirlas nosotros? ¿Lo que tú planteas sería aconsejable? ¿Sería propicio? Sí, una especie de, como hizo Gandhi en ese momento, una especie de estoculación pasiva a todo el proceso, pero que se quedara ahí. Se da la circunstancia por otra parte. Que sería un escándalo, lo que hay que montar es un escandalizado, que sea un escándalo a nivel internacional, lógicamente. Pero es que yo lo que veo es que tú estás pidiendo dignidad a unas personas que yo dudo que lo tengan, entre otras cosas, porque la mayoría la conforma a un partido que no se distingue por su dignidad. Señor Jómez. Bueno, yo creo que el Senado no va a poder hacer mucho más de lo que ya hace. Es decir, reformar el reglamento del Senado para que aquello que se tiene que aprobar en 20 días se apruebe en dos meses, pues lo único que va a dar es tiempo, nada más. Es decir, es tiempo. Realmente, un poco más. Es decir, una vez que la ley vuelva al Congreso, vuelva a la Cámara Baja, pues será aprobada y será puesta en marcha, como ha ocurrido más veces, no es la primera vez que ocurre que una ley no se aprueba en el Senado y aterriza en la Cámara Baja y éste sí lo aprueba. La maniobra del Partido Popular, pues es una maniobra que tienen que hacer, o sea, tienen que hacer, porque ya que no se puede hacer nada, algo tienen que hacer, y esto, pues es, bueno, entre comillas, una venganza pobre con respecto a lo que se nos viene encima, que es aprobar la ley de amnistía. O sea, tocabais un tema muy interesante, es decir, ¿y si hubiera rebeldes en el Senado que impiden esta cuestión, que prevarican a sabiendas de que están prevaricando? ¿También los haríamos una amnistía para decir, oiga, pobrecicos míos, estos también los amnistíamos? Claro que si entramos a este juego, pues tendríamos que amnistiar a todo el mundo, es decir, qué pena, ¿no? A todo el mundo que encuentre un delito lo podríamos directamente defender, ¿no? Es muy interesante el discurso que has puesto del presidente, creo, que del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, creo recordar, donde en nada, en cuatro minutos, hace una lectura muy acertada de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y esto lo hace, pues, todo un presidente de un Tribunal Superior de Justicia que, con el debido de los respetos, a la altura de algunos ministros, intelectualmente está muy por encima. Señora Rubio, vemos que se está dando un golpe de Estado, que se va a aprobar una amnistía que directamente destruye el régimen de 78. Sánchez no cumple ninguna ley. Si le conviene, la cumple, y si no, pues no la cumple. Va a utilizar el Tribunal Constitucional, digamos, como el abrelata de la Constitución, sin seguir, digamos, el procedimiento para poder cambiarla. ¿Qué tenemos que hacer los españoles y qué tienen que hacer los partidos políticos y las asociaciones cívicas para parar esto? Porque si no hay un golpe, digamos, de autoridad y de resistencia, pues, si nosotros cumplimos todas las leyes y Sánchez no, al final va a dar el golpe del Estado y tan campante, ¿no? Bueno, es que realmente voy, yo para empezar, no creo que el PP consiga nada, entre otras cosas porque tengo muy poca fe en el Partido Popular, porque siempre dice que va a hacer y no hace nada. Y en todo caso, si lo que va a hacer es frenarlo un poco, pues la verdad, no creo que con eso se consiga nada, pero es que el verdadero problema que tenemos si reflexionamos sobre esto es, vamos a ver, ¿Puede un presidente en funciones dar una amnistía, cambiar las leyes, cambiar las normas, cambiar el código penal, ser juzgado por un señor al que él mismo ha puesto? Es decir, yo me pregunto, realmente, ahora, viendo como estamos viendo un auténtico golpe de Estado, ¿realmente tenemos una democracia? O hace tiempo que ya no la teníamos, porque lo que no tiene ningún sentido es que todos estemos viendo claramente que se están incumpliendo las leyes, que se están pasando las líneas rojas, que se está incumpliendo la Constitución y que nadie pueda hacer nada. Yo no entiendo cómo este señor, que evidentemente está cometiendo, para mi modo de ver, un auténtico delito, yo creo que de alta traición contra la democracia, pues no vaya a la Guardia Civil, por ejemplo, y lo detenga, y se llanamente, como hicieron con los golpistas de ERC en la República. Es que es lo que tenemos que entender, que es que ahora en este momento este señor va, siendo en funciones, va a dar una amnistía, siendo presidente de funciones. Eso se puede, pues yo, la verdad, no llego a tanto en leyes, porque yo no soy, yo no, no es mi competencia, no es mi ámbito, pero no me cabe en la cabeza, y no me cabe en la cabeza que este señor, eso no sea, es decir, las cosas no prosperen con él, porque resulta que él le tiene que juzgar unos señores a los que él ha puesto, y resulta que es que el delito que va a cometer, resulta que no está porque le ha cambiado el código penal. Bueno, señores, esto es una democracia, realmente yo no conozco a nadie que me diga que está de acuerdo con la amnistía de estos señores y con cómo se va a investir a Sánchez, no conozco a nadie, nada más que a los que están ahí aplaudiendo como focas, que yo no sé por qué veo a todos los del PSOE aplaudir así, que se ha puesto de moda, y naturalmente a los propios golpistas. Yo al resto de la gente, a nadie le oigo que le parezca bien. Es posible que este tío contra toda España dé el golpe de Estado, o es que ya el golpe de Estado ya estaba dado, porque ese es el problema que tenemos. Yo apelo de verdad a la gente del PSOE decente a que se revele, a que voten que no. O sea, ya vale, ya vale de que estos son mis lentejas, señores. Es que yo lo que desearía, desde luego, si el PSOE permite esto, es que el PSOE como partido desaparezca ya para siempre, jamás. O sea, es decir, porque al fin y al cabo no está haciendo más que traiciones a la democracia.